El concejal del área de Hacienda, Manuel Aguilar, ha explicado que la modificación de las ordenanzas fiscales permitirá a los ciudadanos beneficiarse de rebajas en una veintena de impuestos a partir de este miércoles. El Edil ha indicado que la ordenanza incluye la reducción por tercer año consecutivo del impuesto sobre bienes inmuebles, que se traducirá en un ahorro de 56 euros en un recibo medio. Además, esta reducción se combina con la disminución en un 27% de los valores catastrales que consiguió el consistorio tras unas negociaciones con la Gerencia Territorial del Catastro y el Patronato Provincial de Recaudación. Aguilar ha apuntado que esta reducción supone la mayor bajada en toda la provincia y ha recordado que los propietarios de inmuebles vienen soportando desde 2008 uno de los mayores valores catastrales de España. La ordenanza fiscal que entra en vigor el miércoles también contempla otra reducción por segundo año consecutivo en la plusvalía, lo que contribuirá a favorecer la compra-venta de inmuebles. Este impuesto acumula ya una reducción del 69% e incorpora una nueva bonificación para los cónyuges de hasta el 85% de esta cuota en las herencias. Además, se contempla la exención del pago de la plusvalía a aquellas personas víctimas de embargos hipotecarios o desahucios. El responsable municipal ha indicado que la nueva ordenanza fica también bonificaciones de un 50% en las tasas para los desempleados de larga duración, pensionistas y miembros de familias numerosas que realicen los cursos y talleres que ofrece la Delegación Municipal de Cultura. Manuel Aguilar ha subrayado que la ordenanza fiscal de 2014 mantiene otras medidas aprobadas por el equipo de gobierno para dinamizar la economía local como la eliminación de la tasa de apertura para 35 tipos de actividades económicas, la bonificación del impuesto de actividades económicas para la actividad industrial de los polígonos y la rebaja del 50% en la tasa de ocupación de la vía pública a los comerciantes que se hayan acogido a la ordenanza municipal que regula la estética. Además, se seguirá bonificando con una rebaja del 50% en las cuotas de la matrícula y del servicio de comedor de las guarderías municipales a aquellas unidades familiares que se encuentren en circunstancias especiales.